Instagram, arroba canal, piso bajo y Gracias Venezuela por acompañarnos en esta sección de la entrevista meridiana y ya se encuentra con nosotros Sabrina Discristanciano ella es psicóloga infanto juvenil del SECODAD vamos a hablar acerca de lo que corresponde al bullying, el acoso escolar información que ha salido no en tendencia sino que ha ocurrido con constancia en las últimas semanas, bienvenida Gracias, gracias por invitarme Bueno, enfocar un poco acerca de esta institución que ustedes prestan también servicio de orientación a los padres representantes cuando han sido víctimas sus chamos, sus hijos, con respecto a esta violencia que se genera ahora en planteles educativos Sí, nosotros somos una organización sin fines de lucro trabajamos por los derechos de los niños, los niñas y las adolescentes y en efecto uno de nuestros motivos de consulta es el bullying nosotros tenemos más de 14 años trabajando de la mano con el bullying de hecho nosotros ahorita sacamos un informe de salud mental referente al año pasado y había incluso una disminución de lo que conocemos como bullying y acoso escolar un 14% nada más en lo que conocemos como violencia dentro de la violencia uno de los puntos focales es el bullying porque el bullying es considerado como una forma de violencia, una forma de maltrato de maltrato, afecta psicológicamente Sí, afecta psicológicamente A veces hasta las secuelas psicológicas son más que las físicas Sí, es una forma de agresión verbal, física, además bueno, es prolongada puede tener un tiempo en específico o puede ser de manera prolongada es decir que toma bastante tiempo bueno, la verdad es que es un tema álgido y además lo que pasa con el bullying es que es multifactorial son muchos factores que están involucrados no es nada más el rol de la familia, no es nada más papá y mamá no es nada más el chamo, ya sea víctima o agresor sino bueno, todo el contexto que involucra al chamo también de alguna manera eso incide y afecta en la manera en la que él se puede desenvolver ya sea desde el víctima o ya sea desde el agresor cuando hacen los estudios a un caso de una persona que resultó víctima ¿cuáles son esos elementos que ustedes evalúan precisamente para determinar qué fue el causante, el detonante lo que hizo que este joven agrediera a otro? Bueno, como te comento son muchos factores los que están involucrados pero bueno, digamos que en principio lo que uno busca o lo que prioriza es conocer cuál es la historia familiar cuál es el contexto del chamo porque el contexto de la violencia uno no hace con violencia, eso es algo que se aprende entonces bueno, cuál es ese contexto familiar qué es lo que pasa, cuál es la vivencia que tiene el chamo previa que de alguna manera puede incidir en cómo él responde quizás sí dentro del entorno familiar esa es la manera en la que yo me comunico me enseñaron que es a través de la agresión que yo me tengo que comunicar entonces yo voy a comunicarme desde la agresión entonces bueno, conocer el contexto de dónde vienen cómo los maestros abordan también a los chamos cómo se relacionan entre ellos eso nos permite iniciar el abordaje o cómo podemos empezar a ver de qué manera podemos aportar para que haya un cambio y para que busquen otra manera de relacionarse porque definitivamente hay otras maneras de relacionarnos que no tienen que ver con la agresión ¿Cuáles serían las recomendaciones o el tics directamente que se le puede decir al padre y representante hey, aquí hay un caso estás pendiente de tu chamo porque sabemos que hay un tema también quizás de cambio de conducta de quien está recibiendo la agresión pero a veces el joven o el niño no lo manifiesta, no lo expresa Sí, en principio siempre es importante con los papás abrirles un espacio a los chamos sean adolescentes, sean niños siempre darles un chance unos 5 minutos unos 10 minutos para preguntarle mira, ¿cómo estás? ¿cómo va todo? cuéntame cómo te sientes ¿qué tal el colegio? un chance todos los días donde los chamos tengan la capacidad de expresar lo que ellos sienten un espacio que además los papás les identifica como yo no te voy a juzgar este no es un espacio donde yo vengo a criticar lo que tú quieras hacer sino que yo lo que quiero es escucharte y estar aquí para apoyarte o sea, desde ese espacio que uno habilita como padre es ese espacio donde el chamo te refiere si hay algún tipo de problemática tú lo vas a notar porque ese espacio va como ese espacio está abierto para eso el chamo te va a decir pana, algo está pasando ahí o tú vas a notar que cuando se abra el espacio hay una diferencia y a partir de eso, bueno tocaría buscar el apoyo si ustedes consideran como papás que requieren apoyo en esto ¿han manejado algunos casos de muchos años de este tipo de acoso o bullying que todo comienza con un chalequeo y entre comillas, ¿no? Sí, ya cuando el chalequeo obviamente se forma, ya cuando el chalequeo se pone incómodo cuando ya genera malestar ahí ya no es un chalequeo ahí estamos hablando de bullying porque lo que está pasando esa broma ya no me genera gusto sino que es molesta sí, al servicio en general casi todos los días llegan bastantes casos en lo que fue ahorita en lo que es este primer trimestre desde el 2022 hemos visto un aumento de los casos con referencia al bullying bastantes son los que llegan y los intentamos manejar en la medida de lo posible hay casos que, bueno, podemos manejar desde primero hablar con el colegio a ver cuál es la situación plantear, bueno, qué es lo que piensa cada familia porque, bueno, como te comento por lo multifactorial hay que evaluar todos los aristas y en base a eso, bueno, elaborar así como hay otros casos que es tan importante lo que está pasando que hay que establecer una denuncia porque, bueno, también hay que establecerlo de acuerdo a lo que es el canal regular porque el canal regular es lo que nos amerita o lo que nos da la oportunidad de ir de acuerdo a la ley y la que se garantiza los derechos de los chamos Bueno, hemos visto también hasta el fiscal general de la república fijando posición en relación al caso que se presentó en el estado Zulia también en un colegio aquí en Caracas el caso más reciente también de una familia que está residenciada en Perú y resultó agredido un joven de 11 años de edad entonces es una cadena de muchas cosas que se están presentando o muchos casos que se están presentando y ¿cuál podría ser o cuál ha sido el motivo de que estas situaciones de acoso de bullying se estén aumentando tanto? Bueno, con los años de pandemia todo lo que es el 2021 y el 2020 pues había como un resto eso porque los chamos no estaban yendo a clase era quizá más desde un tema del ciberacoso pero como tal no se estaba viendo y por eso hubo una disminución ahorita que ya volvimos a lo que es la presencialidad bueno, ha vuelto un aumento y se está volviendo a ver y esa es la razón por la cual vuelven a ver casos pero bueno como te comento y te lo vuelvo a repetir el bullying es un tema muy multifactorial hay demasiadas cosas involucradas en el proceso esto que pasó que comenta el fiscal general es muy importante sin embargo bueno, nosotros hicimos un comunicado desde ese coab porque bueno hay información que tenemos que mantener y salvar guardar porque siguen siendo adolescentes y siguen siendo personas menores de edad y hay que saber bueno, cómo hacerlo de la manera más ética para no vulnerarlos ninguno de los derechos cómo hacerlo de la manera más ética y siguiendo el canal regular porque hay un canal regular para establecer las denuncias hay un canal regular para abordar los casos entonces bueno las redes sociales son un apoyo y es una manera de exponerlo pero hay una manera de exponerlo desde la ética sin tener que bueno hacerlo más allá Sabrina, nos queda ya un corto tiempo pero sí me encantaría que pudieras dar un mensaje a todos los padres representantes dónde están ubicados ustedes para que se puedan acercar y recibir toda la asesoría ya sea para prevenir y para quizás mira, he visto algunos comportamientos de algunos compañeros de mi hijo en la escuela o sea, cuáles serían las orientaciones entonces ahí tienen las pantallas ok, bueno nosotros estamos en todas las redes sociales como arroba secoab nos pueden conseguir nuestra sede está en Bellomonte Quinta Papagayo en la avenida Orinoco ahí nos pueden conseguir a nosotros nosotros ahorita estamos trabajando el servicio a través de unos números telefónicos dentro de nuestras redes sociales están los números telefónicos nosotros atendemos desde Whatsapp ahí se hace el triaje y a través del triaje nosotros establecemos el abordaje con ustedes entonces bueno cualquier cosa que necesiten vamos a estar a la abordaje agradecida a Sabrina Cristiano de verdad por esta oportunidad bueno ya lo saben alternativas existen para buscar la prevención y de esta manera nosotros vamos a despedir esta sección de la entrevista meridiana nos vamos a la pausa y a la vuelta noticias del mundo con nuestro compañero Kelvin Zamora nos vamos a la vuelta nos vamos a la vuelta nos vamos a la vuelta